El senador Adolfo Rodríguez A. se encuentra en Asamblea Parlamentaria Eurolat en Italia. Allí se tratan diferentes temas del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones y el Transpacífico, además de la creación de un área común de investigación entre la Unión Europea y la CELAC. También hay un foro de mujeres y encuentros sobre la volatilidad de los alimentos, el tráfico de armas, la reducción de las desigualdades sociales y cómo hacer frente a la crisis de la deuda soberana. El temario también incluye problemáticas de actualidad como la crisis en Venezuela y Brasil, el proceso de paz en Colombia, la relación con la nueva administración estadounidense y el futuro de la Unión Europea. La inauguración formal se realizó este martes encabezado por el presidente del Parlamento Europeo, el italiano Antonio Tajani, y los dos presidentes de la Asamblea Eurolatinoamericana, Eurolat, el español Ramón Jauregui y el brasileño Roberto Requiado. La Asamblea Eurolat, creada en 2006, es la institución parlamentaria de la Asociación Estratégica Biregional de 1999 que adopta y presenta resoluciones y recomendaciones a diversas organizaciones, instituciones y grupos ministeriales. Está integrada por 150 miembros, 75 del Parlamento Europeo y 75 del componente latinoamericano y se reúne en sesión plenaria una vez al año.